No me lo creo Teatro presenta Crímenes Ejemplares, en la Sala Municipal de Cultura este sábado 21. Está basada en la selección de textos del autor Max Aup. La interpretación de esta obra es el resultado del trabajo realizado por los jóvenes del Taller de Teatro Gestual, financiado por el Área de Ciudadanía, Participación y Cultura de la Diputación de Sevilla. Crímenes Ejemplares es una obra que recoge 87 cuentos de Max Aup, uno de los grandes clásicos de la microficción española. Textos llenos de humor negro y que sintetizan el absurdo del acto de matar. La obra se celebrará en la Sala Municipal de Cultura a las 9 de la noche del 21. La entrada será gratuita. Desde la organización advierten de que la obra no es apta para menores de 10 años, ni personas con problemas cardíacos.